¡Suscríbete al canal! ¡Meow! Atinó a escribirle actriz mexicana en su fotografía que ha recibido más de 300.000 me gusta. Elisa González como Gatúbala. Imagen, Instagram oficial González recibió decenas de comentarios donde aplauden su belleza y lo sexy que se ve con su atuendo del personaje de Ciudad Gótica, Elisa González. Imagen, Instagram oficial. Recientemente Elisa González estuvo fuera del continente y compartió las imágenes a través de su red social. La mexicana estuvo en Sudáfrica, donde compartió su belleza y figuras culturas desde las alturas. Elisa González como desde las alturas en Sudáfrica. Imagen, Instagram oficial. La actriz mexicana impactó hace unos días con una sexy foto en lencería. Elisa González. Imagen, Instagram oficial. Sigue leyendo. Hay en el cuerpo de una adolescente degollada. Disparan a presunto ladrón por entrar a domicilio en Colonia. Punto Verde ejecutan a balazos a un hombre en Salamanca. Viven con terror. Fiestas de San Judas Tadeo en Celaya. Policía nunca llegó.